Ahora empiezan como a alongar, a estirarse. A ver, vamos con declaraciones de la diputada Emilia Schneider. Siempre nos sale con alguna sorpresa, Emilia. Ahora, miren la que puso. Si gana el rechazo, Chile va a seguir teniendo que buscar una nueva constitución. Si gana el rechazo, Chile va a tener que seguir buscando una nueva constitución. A ver. Bueno, supongo que la cuestión es o es como yo quiero o no es. Y van a seguir volviendo la carga hasta que tengan la constitución como quieren. Y como quieren, sabemos cómo es. Es la que habían propuesto para el 4 de septiembre. Esa es la constitución que les gustaba a la izquierda. Esa es la constitución que habían propuesto para nuestro país. Era una constitución refundacional. Lo bueno es que la gente conoce, sabe ya cuál es la línea central política de la izquierda chilena. Es refundar a Chile, transformarlo en un país federado, en etnias. Plurinacional. Plurinacional, con una serie de sistemas judiciales distintos, donde su platita no sea su platita, donde su casita no sea su casita. Y al final, al final, van a seguir volviendo a la carga contra cualquier constitución, porque no han respetado ninguna constitución. No respetaron la de 1833, la de 1925, la de 1980, la del 2005. Y no van a respetar la próxima constitución, en tanto no sea habilitante para lo que quieren hacer. Valeria Cárcamo. Sí, o sea, yo no sé qué hacen criticando ahí lo que dice... O sea, háganse cargo también. O sea, tienen una constitución, a ver, ponen en riesgo el aborto a tres causales. No habrá derecho a huelga, no habrá derecho a indemnización laboral. La objeción de conciencia es discriminación. Se reducen los impuestos a los más ricos eliminando las contribuciones. A los más ricos. Que los republicanos en Chile. Si acá lo que va a pasar es que, imagínese, dice, ay, si se rechaza. Oigan, póngase, usted a lo menos de acuerdo, porque ¿sabe qué pasó? Que ahora, ¿cómo me explican que el senador, el senador de su partido, ahora diga que está en contra de la misma constitución que está inscribiendo su partido? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes, republicanos, porque bien critican al gobierno y todo, ni siquiera pueden acreditar gobernabilidad. ¿Cuántos años tuvo casa en el Congreso? ¿17 años? ¿Cuántos proyectos presentó? Ustedes están en el gobierno y no pueden gobernar. ¿De qué está hablando? Entonces, están en el Congreso. Es como, no saben, por ejemplo, y es lo importante, como los republicanos están en el Congreso y pasa también en la Constitución, no tienen ni idea de lo que están haciendo y ahora le echan la culpa por una cuña de una diputada. Háganse cargo. Ustedes están en el gobierno y no saben gobernar. ¿Estamos hablando de la Constitución o no estamos hablando de la Constitución? ¿Y a ti está? ¿Qué me cambia el tema? A ver, muchachos, muchachos. Aquí el tema es que no importa, que continuamos súper bien, Yohanes, vamos. Le voy a dar la palabra a Yohanes para que usted responda y se pueda escuchar. Vale, por favor, silencio. Aquí el tema es el siguiente. La pregunta es, si esta cuestión se aprueba, ¿van a seguir persiguiendo otro tema constitucional? Sí. Si se rechazan, ¿van a seguir queriendo otro tema constitucional? Sí. Es así de sencillo. ¿Y sabe por qué? Porque al final no va a ser la que ustedes querían, que es la Constitución que les permite robarle a la gente, que les permite oprimir a la gente, que les permite dividir a la gente por raza y separarla por sexo y eliminar la igualdad ante la ley. Y eliminar de alguna manera también lo que es Chile y su historia. Entonces, transparentémoslo, porque eso fue lo que se votó la última vez. A nosotros no pueden echar lo que ustedes propusieron la última vez. A nosotros no pueden echar en cara mil cosas, es cierto. Es cierto. Pero lo peor que nos pueden echar en cara es que quizás no modifiquemos las cosas tanto como muchos temen. O como muchos quieren. Lo que se está proponiendo hoy día y las críticas que se están haciendo en general son cosméticas. No se pone en peligro la separación de poderes, no se pone en peligro el derecho a propiedad, no se pone en peligro la libertad de la gente, no se pone en peligro la igualdad ante la ley, no se pone en peligro el hecho de ser una república y de ser un país unitario. Y eso, a diferencia del proyecto de ustedes, esa es la mayor diferencia con el proyecto de ustedes. Nosotros no estamos ofreciendo el colapso ni una refundación. Estamos simplemente diciendo, creemos que así puede ser mejor. A ver, senadora. Yo quisiera que nos centráramos en cómo mejoramos el proyecto que ha hecho Republicanos. Y digo que ha hecho Republicanos porque la verdad es que esta mayoría que ganaron y que es indiscutible, la han hecho valer de una manera drástica que no permitió la intervención de las demás fuerzas políticas en el Consejo Constitucional y que alteró no solo el proyecto de los expertos, que era un buen proyecto construido desde Republicanos hasta el Partido Comunista, sino que alteró lo que es el espíritu de las 12 bases que se construyeron como límite a este debate constitucional. Por lo tanto, claro, sin Republicanos porque no quisieron participar de ese proceso, no se sentaron a la mesa, tampoco el Partido de la Ciente lo hizo, pero después sí les gustó tomar el lápiz y escribir algo que va también contra el resto de Chile. Nosotros no tomamos el lápiz, lo que está escrito es lo que nos permitió que le vamos a escribir. A ver, Johanna, que termine la senadora, por favor. ¿Quieren seguir escuchando los argumentos terraplanistas de Johanna? No, soy de terraplanismo. ¿Puedo hablar yo o no puedo hablar? Porque me invitan a hablar o me invitan a tener que gritar por sobre tu voz. Pero usted sea correcta, si usted sabe que nosotros no pudimos escribir nada, Yo te he dejado hablar todas las cosas que he querido. Ay, mutame, Johanna, por favor, un segundito. El diputado ha dicho todo lo que ha querido y ha mentido todo el rato y yo lo he dejado hablar y que fundamente sus posiciones. Yo pido ahora que me deje hablar porque si no, ¿para qué vengo? ¿Pero cuál sería la mentira? Pero Johanna, deja que termine la mentira. Todo lo que has dicho, pues. Pero fíjese lo que has dicho. Que tu constitución ahora es magnífica, ¿por qué no es magnífica? No lo dije, no lo dije, ve que no escucha. Voy a seguirle hablando a la cámara y me voy a tapar este oído para no escuchar. Yo me voy a poner acá. Mira, la constitución que se está escribiendo ahora, la verdad, es que es un problema. Y es un problema porque no respeta a todo el país. Entonces vamos a seguir y lo que dice Emilia Schneider, en parte es cierto. Si seguimos escribiendo una constitución que primero fue de izquierda y ahora tenemos una constitución que es de los republicanos, porque ni siquiera es toda de derecha, es de los republicanos, bueno, ¿cuándo escribimos la constitución de Chile? Para Chile. Ese es el punto. Entonces, ojalá que ahora que se abre esta nueva etapa, donde los expertos van a trabajar y donde podrán escucharse un poquito más de lo que se escuchó en esta etapa del consejo, nos abramos a tener una constitución que establezca límites, garantías a la ciudadanía, que le dé derechos y que sea para todo Chile. Eso es lo único que pide. Pero dicen ahora, ¿y de ganar el en contra? ¿Usted es de la idea de quedarnos con la actual constitución? Mira, nosotros, yo era chica cuando se aprobó la constitución del 80. Pero se reforzó, se cambió, como Ricardo Lagos. Llevo toda una vida escuchando y luchando desde el Partido Socialista, antes que yo, otros, por cambiar esa constitución. Por lo tanto, ¿y por qué? No solo porque su origen fue antidemocrático, porque evidentemente el presidente Lagos después la reformó en la medida que se pudo reformar en ese momento, pero se sacaron los enclaves autoritarios, se sacó un poder militar paralelo que contemplaba la constitución del 80. Se hizo, es cierto. Pero es una constitución donde el espíritu que siempre ha tenido es el del Estado subsidiario, con un Estado que no es el Estado que tiene que tener nuestro país. Si gana el en contra, ¿cuál es su mundo ideal? ¿Qué le gustaría a usted? Si gana el en contra, ¿seguir con el proceso? Es que mira, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que gane el en contra. O sea, tratemos de hacerlo posible porque aprobemos una constitución. No, yo creo que tenemos que buscar los acuerdos, porque esto, mira, si está bien que tengamos distintas posiciones, todo, eso es la democracia. Hoy día estamos conmemorando y celebrando 35 años de recuperar la democracia. Para que esto ocurriera murió mucha gente. Si no, se ganó solo con el lápiz el día 5 de octubre. Murieron miles de chilenos detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. No, está en el servicio médico legal. Por lo tanto, mira, por favor, ten respeto, diputado, por favor. Ten respeto por los miles de chilenos que todavía no encuentran a sus muertos. Bueno, pues, tengan respeto ustedes, identifiquenlo. No, no, ten respeto. Le falta el disfraz. Ten respeto. A ver, da un notóctelo. Mira, es que yo... No me incendie, por favor. No, no, con tranquilidad, con tranquilidad. Mira, es que... No vayas a estar de acuerdo con él ahora. No, no estoy de acuerdo con nadie, de hecho. Ah, con nadie. Con ninguno de los siete acá presentes. Qué raro. No, de hecho, solo quiero decir algo. Íbamos a hacer una foto y le digo, da uno pongo a hacer la foto y miraba para otro lado. No, sin... Sí. Es que no tengo nada que ver con el gobierno yo. Mira, yo creo que lo que se ha visto acá es que empezó como la operación salvataje del proceso constitucional. Desde los republicanos hasta el gobierno. Están todos tratando de ver cómo salvan esta cuestión. El candidato presidencial de republicanos, Kast, se pone la bolera de la prueba y dice que el 17 lo dan vuelta. Y los partidos tradicionales empiezan a la negociación, hay que ver si van a ceder en algo los republicanos para que los demócratas puedan defender este proceso constitucional. Y yo creo que eso obviamente no les sale gratis, les duele. Pero yo creo que aquí se ven muy claramente las dos crisis que hay y que se expresan en este proceso constitucional. Hay una crisis que es una crisis que podríamos decir más coyuntural, que es la crisis del Consejo. Es decir, un Consejo que se muestra ajeno a la realidad de la gran mayoría del país. Ajeno no solamente porque se firmó de manera antidemocrática, ante cuatro paredes, que después podríamos entrar en eso, sino que ajeno también porque cuando asume el Consejo vemos a estos señores muy bien vestidos, que ganan un sueldo millonario reajustable mensualmente, que los atienden mozos vestidos de frac y les llevan café al lugar de trabajo. ¿Renato Marín dice esto? Entre otros. Cuando esa no es la realidad de lo que viven las grandes mayores en el país. Y después, obviamente, ya no es solamente ajeno, sino que es contrario a las necesidades populares con las medidas que están aprobándose al interior del Consejo. Ahora, esa es como una crisis coyuntural. Después lo que se muestra de fondo es la crisis más profunda de la política tradicional en Chile. Y me parece que el debate entre Valeria y Yohanes lo muestra claramente, porque el gobierno no puede gobernar y la oposición no puede llevar adelante un proceso constitucional a donde está a la cabeza de aquel mismo. Y yo creo que eso es muy gráfico, porque aquí se han mostrado a cuerpo completo los partidos tradicionales. Los republicanos se han mostrado como defensores de los ricos, como ha sido siempre, incluso con las enmiendas que favorecen a los sectores más acomodados de la sociedad. Y además se han mostrado como parte de la casta política tradicional, porque decían que era ilegítimo el proceso, que no había plebiscito de entrada, pero cuando les fue bien en las elecciones se ponen a la cabeza del mismo porque tuvieron un poquito más de poder. Pero no solo ellos. También se muestran a cuerpo entero los partidos del oficialismo, porque realmente increíble cómo el Partido Comunista y el Frente Amplio particularmente se convirtieron en los principales defensores de la comisión experta y del borrador constitucional que propuso la comisión experta. O sea, cuando ellos mismos los criticaban, entonces yo creo que esto expresa la crisis de esos partidos, de los partidos tradicionales. Y yo creo que nosotros hemos sido consecuentes en ese punto, a este proceso hay que enfrentarlo no solo por antidemocrático desde el día número uno, sino que también por lo que está llevándose adelante, tanto por las enmiendas de republicanos como el borrador constitucional que propuso la comisión experta. Y con esto cierro, por favor. No hay que esperar ninguna negociación, ningún texto, ninguna enmienda. Hay que enfrentar este proceso desde un inicio. Oye, un par de cosas, pero a ver, primero, me gusta escuchar a la senadora y ojalá sea cierto el hecho de juzgarnos por buscar un acuerdo que nos permita tener una constitución a favor, sobre todo después de que nos dice que tenemos que tener una constitución que no es de quien escribe el lápiz. A mí me gustaría haber escuchado lo mismo el panel del Frente cuando nos sacaban la cresta quienes la vez pasada dijimos que era una constitución identitaria, una constitución que no paraba en poner en riesgo la independencia de los poderes del Estado. Y escucho a Valeria, que nos dice con una soltura de cuerpo, porque Valeria siempre nos dice con soltura de cuerpo, háganse cargo. Háganse cargo. Cuando le preguntamos sobre el gobierno, ella no se hace cargo de nada porque no es del gobierno, pero sí es del gobierno. Bueno, pero esta cosa del Frente Amplio que cuando sí y cuando no, el háganse cargo, yo quiero decirles que ustedes gobiernan y además ustedes apoyaron un proyecto que fue rechazado por el 65% de los chiles, 68, si no me equivoco, 68% de los chiles. Entonces, lo que yo veo en la declaración de Emilia Schneider es lo mismo que hemos visto hace más de una semana, de parte de Jadwe, de Schneider, de Stingo, de Daza, y de Valeria Cárcamo y de Hugo Gutiérrez, señor y señora. Y lo han dicho sin haber leído el texto. Fíjense que hoy día en la mañana llegó el texto. El texto aprobado por el Consejo Primero. Y lo estuve leyendo, porque yo creo que aquí hay varios, aquí hay poquitos que lo hemos leído. Yo hoy día en la mañana. Y debo decir, sí, pero yo lo leí, pues me tomé el tiempo, pero debo decirles que el texto es bastante, bastante correcto. Creo que hay cosas que hay que cambiar, creo que hay cosas que hay que mejorar. Pero aquí estamos hablando del margen. No estamos hablando de un país que se desmembra en justicias paralelas, ni donde se pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado, como sí ocurría en el texto anterior. Y por último, y por último, y por último, aquí se habla de qué ocurre. ¿Puedo terminar? Porque yo escuché a Doudna, entonces te escuché. Aquí se dice respecto a la constitución de 1980 modificada en más de 60 ocasiones, modificada en 1989 con un plebiscito, modificada en 2005 por el Congreso y modificada, y perdón, plebiscitada, porque el proceso anterior terminaba en el artículo 142. Por lo tanto, un momentito, pero si nos quedamos con la constitución, esa constitución, esa va a ser una constitución al menos ratificada en cuatro ocasiones, en cuatro, 1989, 2005, plebiscito del año 2022, y si se rechaza, queda aprobada esta constitución. Entonces, momentito, porque ya el cariz antidemocrático de esta constitución, yo ya no lo estoy viendo tan afirme. Entonces, yo creo que tenemos que cerrar el proceso constituyente, porque lo tenemos que cerrar para darle certezas al país. Lo que está pasando hoy día con un IMASEC bajo, lo que está pasando con el desempleo, tiene que ver con esto. Y por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo y votar a favor a final de año.